¡Te dije que no me gustaba esto! ¡No me gusta! ¡Camila! ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¡Que mira esto! ¡Te dije que yo no soy una niña! ¡Que no me gusta esto! ¡Pero Camila, si es tu regalo! ¡Te dije que no lo quiero! ¡No! ¡Wow! ¡Qué linda muñeca! ¿Pero por qué la botaste si esa muñeca estaba tu regalo? ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Qué te pasa? ¡Papá! ¡Yo nunca voy a tener una muñeca! ¡Está tan preciosa! ¡Gracias mamá por manarme esta muñeca! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y de felicidad! ¡Me hubieses bicho y la tiré a oro! ¡Camila! ¡Camila! ¿Dónde está mamá? ¡Desapareció! ¡Ay! ¿Será que alguien la agarró? ¡Pero desapareció! ¡¿Dónde está?! ¡Pero yo la voy a encontrar! ¡Camila! ¡Camila! ¡Ya va! ¡Camila! ¡Camila! ¿Qué vas a hacer? ¡Buscar la muñeca! ¡Desapareció por culpa tuya! ¡Porque me hubiese dicho antes que estaba el regalo! ¡Camila! ¡No me grites! ¡Y tú fuiste la que la botaste! ¡Que lo me hubieses dicho y no la hubiese botado! ¡Ahora se perdió! ¡¿Y dónde va a estar?! ¡Camila! ¡Ya va! ¡Camila! ¡Ah, no! ¡Esa niña se llevó mi muñeca! ¡Ay, hija! ¡Pero tranquila! ¡Vamos a encontrarla! ¡Ah, no! ¡Mamá, mira! ¡Allá va! ¡Corre! ¡Mamá, ahí está! ¡Corre! ¡Ay, Camila! ¡Camila, no! ¡Camila! ¡Camila! ¡No, no, no! ¡Camila, ya va! ¡Espérate! ¡Mira! ¡Va a entrar al cementerio! ¡Mamá, ¿por qué va a entrar ahí? ¡Ese lugar que es! ¡Me da miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, mamá! ¡Por el regalo que me regalaste de Navidad! ¡Está muy bonito! ¡Pero, mamá! ¡Por qué te me fuiste! ¡Yo te necesito mucho, mamá! ¡Por qué te me fuiste! ¡Por qué te me fuiste, mamá! ¡Mamá, por qué te me fuiste! ¡Yo te extraño mucho! ¡Por qué te me fuiste, mamá! ¡Niña! ¡Niña! ¡No me hagan daño, por favor! ¡Se lo suplico! ¡No, no, mi amor! ¡Tranquila! ¡No te vamos a hacer daño! ¡Dime, cuál es tu nombre! ¡Yo me llamo Valeria! ¡Valeria! ¿Y qué haces aquí hasta ahora? ¿Y tus padres? Mi mamá se murió, y mi papá también. ¡Y no tengo familia! ¡Ay, mi amor! ¡No te vas tan feliz con ese regalo! Bueno, mamá, de verdad que perdóname. Perdóname. Mamá, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no nos llevamos a Valeria a nuestra casa? Yo siempre he querido tener una hermanita. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría tener una familia con nosotras? ¡Sí, me encantaría! Ahora sí voy a poder tener una familia. Bueno, entonces, vámonos de aquí. ¡Chao, mamá! Gracias por enviarme una familia. Gracias. 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 Gracias.